Tú vuelves a venir y te quiero Dale, besamos por rato Déjame te soy sincero Tienes tiempo que yo trato Llevo el tiempo buscando a quien cantarle Soy cuando me siento vulnerable Dale, besamos por rato Apapáchame la diferente Dale, besamos por rato Dale, besamos por rato Dale, besamos por rato Dale, besamos por rato Salgo si te quiero Dale, besamos por rato Estar entrando pa' el caer Si ahogado Sin saber si la vamos Seguimos nadando Por ti sigo tratando Viviendo las flores Que viejos nos defuncamos Oh, oh 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 Caban, pegamos las flores que de viejos nos van fumando Tantando patadas de hablar, sin saber si la voz seguimos de hablar Particino a tratar, caban, pegamos las flores que de viejos nos van fumando Lleva el tiempo, su alma que incontar Particino a tratar, caban, pegamos las flores que de viejos nos van fumando Particino a tratar, caban, pegamos las flores que de viejos nos van fumando ¡Suscríbete!